Un saludo especial, para todos, en este día. Si, por la razón que fuere, sientes que tu vida se encuentra bloqueada, en cualquier aspecto, a saber, económico, salud, amor, suerte, fortuna, entre otros, entonces, te recomendamos, hacer el siguiente baño de prosperidad, en un litro de agua, hirviendo, añades 10 gramos de ruda fresca y 10 gramos de menta fresca. Si no tienes la ruda o la menta, frescas, puedes adquirir la versión que venden en tiendas naturistas, cuya presentación, es por paquetes de 30 gramos, en versión, seca. Luego, de que hayas agregado los 10 gramos de ruda, y los 10 gramos de menta, al litro de agua hirviendo, tapas el recipiente, y lo dejas por 10 minutos más, para que se libere el extracto, de cada una, de las plantas mencionadas, teniendo presente, que después de que hubiera hervido el agua, debes apagar el fogón, de modo que, con el calor presente en esa agua hirviendo, se extraigan, los principios activos de la ruda, y de la menta, previamente agregados. Una vez, que hayan pasado, los 10 minutos, filtra el agua con los extractos generados, con un colador, en un balde limpio y seco. Hecho lo anterior, te bañas, como siempre lo haces, y al final, te agregas el agua, que has filtrado con los extractos, desde la cabeza, hasta los pies. Cuida, de que esa agua, no esté demasiado caliente, y si es del caso, le añades un poco de agua fresca. Este baño, lo debes de hacer cada día de por medio, empezando un lunes, es decir, lunes, miércoles, viernes, domingo, martes, jueves, sábado y lunes. Presta atención a la secuencia, pues siempre, deberás de hacértelo, dejando un día, de por medio, según hemos explicado, y comenzando un lunes. El baño, te lo puedes hacer de forma continuada, durante todo un año, si es que vives en un lugar muy estresante, o trabajas, en un lugar, donde existan muchas influencias negativas. El estrés, las peleas, la escasez, la envidia, son síntomas de malas energías, pero tú, con este poderoso baño, sólo experimentarás, amor, prosperidad, abundancia, riqueza, fortuna, entre otros. Tendrás tanto dinero y éxito, que podrás vivir cien vidas, en esta vida, con todo, lo que obtendrás. Te recomendamos, hacer tus baños, de forma secreta, no le digas a nadie, que te haces estos baños. Cuida de tener siempre tu casa en orden y limpia, y los baños, siempre hazlos desde temprano, lo más posible, pues como dice el viejo Adayo, quien madruga, Dios le ayuda. Por otra parte, puedes trapear tu negocio o hogar, con este baño, eso sí, primero haces el aseo convencional, y, por último, trapeas con el agua de este baño. Más aún, compra una trapeadora nueva, que sólo sea para los baños de prosperidad, en tu casa, negocio o empresa. Desde el primer día, te sorprenderás de los resultados tan positivos, y gloriosos, en materia de excelentes vibraciones. Finalmente, ten la bondad de dejar tus testimonios reales, sobre tu experiencia con este baño, luego de que lo haya realizado durante al menos un mes, pues recuerda, uno siembra una semilla, y al otro día, no tiene un árbol. Es decir, todo es un proceso, que debes de hacer con muchísima fe, constancia y disciplina. Que Dios te bendiga.